Música Ayan, kapakulo ako ng, ano, kapakulo ako ng COVID para sa, kagetinerary Música 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 Pus lalagyan ko ng cold thing, oh, oh Música 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 Ayan, lalagyan ko siya ng cold thing Música y 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